Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Leonardo y miren el día de hoy traigo para ustedes un proyecto súper bonito que es un chaleco en la técnica de dos agujas. Este chaleco lo puedes utilizar en cualquier temporada, lo puedes hacer en algodón, en atrílico, en lana, en lo que tú quieras según la temporada que lo quieras utilizar. Súper práctico, muy fácil de hacer, tiene un motivo de rombos con trenzas sobre una base de puntos revés para los delanteros y para la parte de la espalda vamos a utilizar una espalda de puro punto musgo. Miren es esta para que de esta manera nosotros podamos tener un poquito más de soltura para la espalda y en los delanteros con las trenzas que recoge un poquito el tejido pues no haya mucho problema. También en esta oportunidad te enseño a hacer el rombo relleno de punto arroz doble y este tipo de cuello y una manga diferente que te quería enseñar desde hace mucho tiempo que es muy fácil de hacer y que queda perfecta para este tipo de proyectos de una manguita corta, de un tipo chaleco, ¿de acuerdo? Bueno pues amigos no olviden suscribirse al canal, seguirme en todas mis redes sociales, recuerden que estoy en instagram como leonardocastillo-nits y en las páginas de facebook tejiendo con leonardo y los tejemonos. También así me encuentran en facebook en los grupos de tejido. Está bien bonito, se parece a un suéter verde que mucho me han pedido y en esta oportunidad pues les comparto esta labor. De igual manera esta labor la vas a poder ajustar a cualquier talla y si tú quieres utilizar este mismo motivo para un proyecto de caballero lo puedes realizar también siguiendo el mismo procedimiento. Obviamente pues ya le pondríamos mangas y recuerda que aquí en el canal te explico cómo hacer mangas para todo tipo de suéter. Así que no dudes en modificar el proyecto y adaptarlo según para quien lo quieras tejer. Pues comenzamos para ver los materiales y el paso a paso. Pues bien amigos miren lo que vamos a necesitar de materiales son aproximadamente 400 gramos o 350 gramos para la talla mediana. ¿De acuerdo? 300 gramos para la talla chica y ya a partir de entonces como 500 a 600 gramos para las tallas grandes. Bueno vamos a necesitar también dos pares de agujas, una va a ser de 6 milímetros con el cual nosotros vamos a hacer nuestra muestra de tensión porque con esta vamos a tejer el cuerpo y una aguja de 5 milímetros o 5.5 si es que tienen para hacer la parte del elástico. Nuestra aguja para hacer posteriormente la unión de la labor y nuestra cinta de medir para hacer nuestra muestra de tensión para medir la circunferencia de la cintura y de los delanteros y también para que chequemos cuántos centímetros vamos a hacer del elástico, cuántos centímetros vamos a hacer del elástico a la sisa y de la sisa al hombro. ¿De acuerdo? Entonces yo les recomiendo muchísimo hacer la muestra de tensión si es que van a cambiar de gozor de agujas y de gozor de lana. En este caso pues va a ser un modelo base el cual ustedes van a poder adaptar sin ninguna complicación. Bueno pues vamos a comenzar y para esto tengo que empezar con las agujas de 5.5 milímetros y voy a montar según mi tensión un total de 72 puntos para la talla mediana. Pues bien, miren como les digo yo voy a trabajar con 72 puntos, 70 van a ser para el elástico y 2 puntos de borde, uno de cada lado. La altura de mi elástico para empezar tiene 10 centímetros, ustedes pueden hacer más o menos agujas, menos puntos, perdón, según lo prefieran. Esto ya queda a elección de cada quien. Entonces voy a trabajar con las agujas de 5.5 milímetros o 5 milímetros para trabajar el elástico. Entonces comenzamos. Para la espalda, aquí en el elástico hay una pequeña variante que nos va a ayudar a que quede bien el elástico de la espalda y el del delantero, ¿de acuerdo? Entonces no se hace igual el elástico de la espalda que el elástico del delantero, para que lo tomen en cuenta. Empezamos, punto de borde, lo tejo al derecho. Y los siguientes 2 puntos empiezo a tejer el elástico y empiezo con 2 puntos al derecho. 2 puntos al revés. Y esto es lo que voy a ir repitiendo. 2 puntos al derecho. 2 puntos al revés. 2 puntos al derecho. Y 2 puntos al revés. Y concluyo con 2 puntos al derecho. Y mi punto de borde. Vueltas pares. Por las vueltas pares es el lado derecho del tejido. Y entonces tejo los puntos como se presenten. Punto de borde sin tejer. Y aquí se presentan 2 revés. 2 derechos. 2 revés. 2 derechos. Voy a trabajar de esta manera hasta tener un total de 10 centímetros. Y según mi atención, con agujas de 5.5 milímetros, fueron un total de 21 hileras. Ya les digo, ustedes pueden hacer más o menos hileras según lo prefieran. El modelo que yo les presento es un poco amplio el elástico porque tomen en cuenta que cuando se amolda el cuerpo, pues este reduce un poquito. Además de que este tipo de elástico favorece muy bien a la figura, entonces yo se los recomiendo para que lo hagan ancho. Pero si ustedes lo quieren hacer más cortito, pues también se vale. Bueno, pues entonces yo hago mis 21 hileras o mis 10 centímetros y regreso. He terminado mis 21 hileras. Ahora voy a cambiar a punto musgo. Recuerden que el punto musgo, bobo, santa clara, correteada o de gusanitos, como le conozcas, se trabaja todas las vueltas al derecho. O sea, por el lado derecho del tejido, al derecho. Por el lado revés del tejido, vueltas al derecho. Todas las vueltas al derecho. Pero, si ustedes quieren cambiar de punto, pueden ponerle cualquier punto que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer este punto musgo porque el punto musgo me deja tener un poquito más de soltura. Afloja un poquito más el tejido, pero no lo deforma. Y también hace que se expanda. Entonces, como yo para los delanteros voy a ocupar unos dibujos de trenzas y rombos, pues me va a encoger un poquito la parte delantera. Pero con la amplitud que me dé la espalda con este punto, se va a equilibrar bonito. Entonces, yo por eso se los recomiendo. Cuando utilicen, por ejemplo, trenzas en las partes delanteras de una labor, en la espalda póngale punto musgo porque esto va a abrir un poquito más el tejido. Y lo que en el delantero lo recoge, acá recuperamos el tamaño. Pero bueno. Entonces, primer punto de borde sin tejer y tejo todos los puntos al derecho. Todos, todos, todos los puntos se tejen al derecho. Una vez que termine la hilera, no paso la lana por acá arriba para que se forme en cadenita, sino la paso por un costado para que se forme una especie de borde. Y por aquí pueda yo hacer la unión invisible del punto musgo. Entonces, paso la lana por un lado, a modo que se enrolle el punto. Y nuevamente por el lado revés del tejido, tejo todos los puntos al derecho. Ahora bien, miren, ¿cómo identificar qué lado es el lado derecho y qué lado es el lado revés? Si notan, aquí miren, se ven unos nuditos o bordecitos. Y por esta parte se ve una especie de espiral. Acá sí lo ven. Entonces, donde yo veo la espiral es el punto, el lado derecho de la labor. Y donde veo bordes, como los que veo acá, es el lado revés de la labor. De esta manera ustedes identifican el lado derecho y el lado revés del tejido. Y así nos vamos trabajando en punto musgo hasta llegar a la altura de la sisa. De la axila, yo pongo cuatro dedos abajo de la axila y allí es donde yo comienzo mi sisa. El largo, ustedes pueden hacer el largo que deseen. Lo pueden hacer corto que llegue a la cintura o más abajo de la cintura, ya depende, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a trabajar con punto musgo por una altura de 22 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sumo 22 centímetros de punto musgo más 10 de elástico, serían 32 centímetros antes de que yo comience con mi sisa. Recuerden, la sisa es cuatro dedos abajo de la axila, lo que es esta parte. Bueno, entonces ahora sí, supongo que yo aquí ya hice mis 22 centímetros que les he indicado para la talla mediana. Y bueno, pues entonces vamos a hacer la disminución de la sisa. Para eso, vamos a pasar el primer punto de borde sin tejer y el siguiente lo voy a tejer al derecho. El anterior lo monto sobre el que acabo de tejer. Uno, dos y tres puntos. ¿De acuerdo? Algo que se me olvidó, no sé si se los mencioné y ahorita estoy viendo mi número de aguja, es que no lo cambie. Pero posteriormente al elástico se cambia la aguja, ¿de acuerdo? El elástico se hace con 5 o 5.5 y el cuerpo con agujas de 6. Voy a trabajar, ya que rematé los tres primeros puntos para un lado, voy a trabajar todos los puntos hasta terminar la vuelta. Estoy por el lado revés del tejido y de este lado voy a rematar nuevamente tres puntos. Primer punto de borde sin tejer, tejo el siguiente y monto el anterior. Uno, tejo el siguiente y monto el anterior. Dos, tejo el siguiente y monto el anterior. Y ya tengo tres puntos rematados de este lado. Nuevamente vuelvo a terminar toda la hilera y cuando comience la siguiente voy a rematar dos puntos. Para rematar los dos puntos, primer punto de borde sin tejer, tejo el siguiente y monto el anterior sobre el que acabo de tejer. Punto al derecho, monto el anterior sobre el que acabo de tejer y ya he rematado los dos puntos. Una vez más, termino la hilera y cuando comience la siguiente, por el revés del tejido, voy a rematar dos puntos. Aquí, punto de borde sin tejer, tejo el siguiente al derecho y monto el anterior. Un punto al derecho y monto el anterior. Con esto tengo tres de este lado, tres de este lado, dos y dos. Ahora bien, termino la hilera y vuelvo con ustedes para quitar un punto ahora de cada lado. Aquí, voy a pasar el primer punto sin tejer, el siguiente lo tejo al derecho y monto el que no tejí sobre el que acabo de tejer. ¿De acuerdo? Voy a tejer todos los puntos hasta que me sobren los dos puntos finales. Allí me detengo. Aquí ya estoy por el otro lado y sobran estos dos puntos antes de terminar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los tomo por este lado y los tejo juntos. ¿De acuerdo? Y así ya estará mi sisa rematada. En la pieza de tamaño real se debe de ver de esta manera. Ahora bien, contando desde donde yo hice las primeras tres disminuciones hasta la parte del hombro, mide un total de 20 centímetros. Desde aquí hasta acá son 20 centímetros. Ahora bien, en el centímetro número 16, yo voy a dejar los puntos en espera para empezar a hacer el escote redondo para la espalda. En el centímetro número 16, en los últimos cuatro centímetros, son los que me van a servir para hacer las disminuciones y concluir y rematar mi tejido. Recuerden que en la espalda siempre el escote debe de quedar más alto que en los delanteros. Por ejemplo, si en la espalda lo hice en el centímetro 16, en el delantero para que tenga caída y no quede pegado o quede mal el cuello o el escote redondo, se tiene que hacer en el centímetro número 13 o en el número 14 aproximadamente. Siempre se tienen que dejar más alto para la espalda del cuello o el remate del escote y en los delanteros se tiene que hacer más abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en el centímetro 16, yo empiezo a hacer el escote. Eso ya se los enseño ahorita con los delanteros, porque básicamente son dos piezas iguales. Bueno, pues entonces voy a empezar otra vez a trabajar, como he venido trabajando en punto musgo, por un espacio de 16 centímetros para la espalda. ¿De acuerdo? Y allí me esperan un poquitín y ahorita les explico cómo hacer el escote con la pieza en tamaño real. Entonces, después de aquí, a partir de aquí donde hice la primera disminución, arriba 16 centímetros en punto musgo tienen que tejer. Bueno, pues para el delantero volvemos a montar la misma cantidad de puntos, 72 puntos, trabajo 10 centímetros en punto elástico. Pero, si recuerdan, yo al inicio les dije que el punto elástico del delantero no se hacía igual o había una variante. Pues bien, la única variante que hay para que nos quede equilibrado este punto y a la hora de hacer la costura se vea un solo elástico, vamos a trabajar de la siguiente manera, aquí en la espalda yo hice un punto de borde al derecho y continúe con dos derechos, dos revés. En este caso voy a trabajar así, un punto de borde al derecho y en vez de empezar con dos derechos, voy a empezar con dos puntos al revés. Y me voy a ir dos revés, dos puntos al derecho, para que de esta manera se mantenga el intercalado del punto elástico, porque si yo hago dos derechos como en la espalda e inicio con dos derechos, entonces cuando yo haga la unión de la costura me van a coincidir cuatro puntos al derecho, dos de la espalda y dos del delantero y entonces no se va a ver bien esta labor. ¿De acuerdo? Entonces montamos 72 puntos y tejemos como ya les he indicado, empezando con punto de al derecho que es el de borde y posterior a ello dos puntos al revés. Y voy a concluir de igual manera como cuando comencé, en este caso concluyo con dos revés y mi punto de borde al derecho. Así hasta tener 21 vueltas o bien 10 centímetros. Bueno, pues voy a comenzar con la hilera 22 y ya estoy por el lado derecho de la labor, ¿de acuerdo? Ya tengo mis 10 centímetros de elástico y entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Recuerden, seguimos teniendo nuestros puntos de borde. Entonces el primer punto de borde lo paso sin tejer y aquí si ustedes tienen marcadores de puntos y argollas, les recomiendo que las pongan. En este caso yo no las voy a poner, pero si ustedes las quieren poner, lo pueden hacer. Entonces empiezo con 12 puntos al revés, posterior a mi punto de borde. Entonces cuento 1, 2, 3 hasta tener 12. Ahí está, son puntos de borde, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿de acuerdo? Son 12 puntos. Ahora bien, voy a hacer la primer trenza y esta trenza es una trenza sencilla. Son de 8 puntos, entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos al derecho. Ahora, para hacer la separación entre la trenza y el rombo, voy a utilizar solamente 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 puntos al revés. Si quieren poner una argolla marcadora, aquí póngala. Ahora, para el rombo voy a trabajar con 8 revés. Pongan su argolla y ya hacemos 8 revés para separar el rombo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos al revés. 2 puntos al derecho para una columna del rombo. En este caso, la del lado derecho. Y otros 2 puntos al derecho para la columna del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, son 4 puntos al derecho. Ahora, hago 8 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos al revés. Aquí pongan su otra argolla para que sepan que este es el módulo del rombo. Ahora, para separar el rombo de la trenza, separo con 5 revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Para la trenza, nuevamente hago 8 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos al derecho. Y concluyo con 12 puntos al revés y mi punto de borde. Ahora bien, recuerden que el rombo se trabaja por todas las vueltas pares del lado derecho de la labor. O por todas las vueltas pares. Y las trenzas también se trabajan por el lado derecho de la labor, pero cada ciertas vueltas. Entonces, las primeras vueltas vamos a ir trabajando como se presenten y nos vamos a enfocar en el rombo. También recuerden que las vueltas del revés o por el lado revés del tejido se trabajan los puntos como se presenten. Ahora bien, estoy en la siguiente hilera ya del lado derecho. Entonces, ¿qué hice? Hice punto de borde, 12 revés, 8 derechos y 5 puntos al revés. Aquí ustedes deben de tener la argolla y entonces saben que son 8 puntos antes de la columna de 4 puntos al derecho. Entonces, tejen 7 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos al revés. ¿De acuerdo? Este punto que tengo aquí al revés lo voy a meter en medio de estos 4 puntos. Para eso, lo tengo que dejar en espera por detrás de la labor. Entonces, lo dejo en espera por detrás de la labor y tejo los siguientes 2 puntos al derecho. Este punto que he dejado en espera lo vuelvo a montar. Lo tejo al revés. Listo. Así está el primer lado, el lado derecho de mi rombo. Ahora, estos 2 puntos que tengo aquí los dejo en espera por el lado delantero de la labor y tomo un punto solamente que voy a tejer al revés. Los que he dejado en espera los vuelvo a remontar y los tejo al derecho. Esto, lo que yo he hecho aquí, es como se trabajan los rombos. Así voy a ir metiendo de uno en uno hasta tener metidos los 8 puntos que tengo en las argollas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aquí hago 7 puntos al revés. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos al revés. Para que no se me pierdan. Y después de aquí, trabajo los puntos como se presenten. Que en este caso serían 5 revés. 8 puntos al derecho. Y 12 puntos al revés. Y mi punto de borde. Bien. En la vuelta siguiente, después de la del revés. Entonces, tejo todos los puntos como se presenten todavía. Y aquí, cuando llego a la argolla, ahora tengo 7 puntos antes de las columnas de derecho. Entonces, voy a tejer solamente 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿De acuerdo? Este punto lo vuelvo a meter. ¿Cómo lo meto? Pues ya saben. Lo dejo en espera por detrás de la labor. Tejo los siguientes 2 puntos al derecho. Y el que dejé en espera por detrás de la labor, lo vuelvo a montar en la aguja y lo tejo del revés. 1, 2 y 3 revés. Ahora tengo que tejer. 1, 2. El que recién metí y los 2 que ya tenía. Ahora, estos 2 puntos al derecho los dejo en espera por delante de la labor. Y meto 1. Y ahora pasé de tener 2 a 4 puntos. Y nuevamente los vuelvo a remontar los que he dejado en espera. Y los tejo al derecho. De esta forma se va a ir abriendo mi rombo. ¿De acuerdo? Así de fácil es hacer rombos. Entonces, termino tejiendo los puntos. Que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a topar con la argolla. Y posterior a esto, tejo los puntos como se presenten. Vuelta del revés. También tejo los puntos como se presenten por el revés del tejido. Y ahora sí, nos vemos en la siguiente para hacer la trenza. Bien, ahora sí. Hago mi punto de borde sin tejer mis 12 puntos al revés. Para la trenza voy a trabajar de la siguiente manera. Los primeros 4 puntos que tengo aquí los voy a dejar en espera por detrás de la labor. 1, 2, 3, 4. Se quedan en espera por detrás de la labor. Ahora, estos puntos los tejo al derecho. Y los 4 puntos que deje en espera por detrás de la labor, los vuelvo a montar para poderlos tejer al derecho también. Y ahora tejo 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿De acuerdo? Hago los 5 puntos que separan del rombo. 1, 2, 3, 4, 5 puntos que separan del rombo. Y ya. Aquí ustedes pongan un marcador para que sepan que aquí hicieron el primer cruce de la trenza. Este cruce es un cruce base. ¿De acuerdo? Pero entonces, después de aquí vamos a contar cierta cantidad de hileras para hacer el siguiente. Y ya así vamos a ir contando sucesivamente. Entonces, este es el base. El de base sale. Ya después de que ustedes ponen el marcador aquí, contamos cierta cantidad de vueltas y ese es el que se va a ir repitiendo. Este no se repite. Porque son hileras base. Bueno. Entonces, ahora aquí. Paso la argolla y tejo 1, 2, 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 puntos al revés. Ya sé lo que tengo que hacer. Paso el primer punto a una aguja auxiliar por detrás de la labor. Tejo los siguientes dos puntos al derecho. Y el punto que dejé en espera por detrás de la labor lo remonto. Lo remonto. ¿De acuerdo? Y lo tejo al revés. Y ahora tejo, después de este que remonté, tejo 1, 2, 3 y 4 puntos al revés. Y ahora estos dos puntos los dejo en espera por delante de la labor. Y tomo uno el del otro lado. Los regreso nuevamente a la aguja donde los puedo tejer. Los tejo al derecho. Y concluyo con 5 puntos al revés. 2, 3, 4, 5 puntos al revés. Esta mi argolla la paso. Tejo 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos al revés. Y ahora aquí voy a hacer nuevamente la trenza. Para eso paso los primeros 4 puntos en espera por detrás de la labor. 1, 2, 3, 4. Los dejo en atrás de la labor. Y tejo los siguientes 4 puntos al derecho. Los puntos que dejé en espera por detrás de la labor los vuelvo a remontar en la aguja izquierda para poderlos tejer al derecho también. Y tejo los últimos 12 y el punto de borde al revés. Bien, miren. Yo después de poner el marcador he seguido trabajando los puntos como se presenten nuevamente. Todavía no me toca hacer la trenza. Algo que les quiero decir acá. Si se dan cuenta, aquí me sobran 2 puntos después de la argolla. Y yo tenía 8 puntos. ¿Qué es lo que he hecho? Pues lo que ya les había enseñado. Ir metiendo de uno en uno hasta tener, pues se supone que los 8 puntos que yo tenía entre argollas metidos aquí en el rombo. Sin embargo, veo que queda ya demasiadamente grande si meto los 8. Así que solamente voy a meter 6 de cada lado. O sea que está la columna de 2 puntos y del revés, que son del derecho. Y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos al revés y mi columna de 2. ¿De acuerdo? Entonces ustedes también déjenlo así. Sí está un poquito lleno en el rombo, pero se equilibra bien aquí con las trenzas que van a quedar un poco anchas. Entonces así ya dejen. Cuando ustedes tengan 12 puntos al centro de las columnas o 12 puntos al revés, allí se detienen. ¿Sale? Bueno. Entonces ahora tengo mi argolla. Aquí he trabajado los puntos como se presenten, no he hecho más nada. Y tejo mis 2 puntos al revés que tengo después de la argolla. O es más, si ustedes ya quieren recorrer la argolla, lo pueden hacer. Si no, allí déjenla. Ahora bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora, estos 12 puntos que yo metí, los tengo que volver a sacar para cerrar el rombo. Para esto, ahora los 2 primeros puntos que tengo al derecho, los dejo en espera por delante de la labor y tejo un punto al revés. Los 2 puntos que deje en espera por el lado derecho de la labor, los vuelvo a tejer y los tejo, pues obviamente al derecho. Ahora aquí al centro tejo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este último punto lo voy a sacar. Para esto, ahora este, lo tengo que dejar en espera por detrás de la labor. Y estos 2 puntos los voy a tejer al derecho. O sea, básicamente es lo que hicimos anteriormente, pero todo a la inversa. Tejo 2 puntos al derecho y ahora este punto que tengo acá lo vuelvo a montar. Y lo tejo al revés. Y estos 2 puntos también van tejidos al revés. ¿Sale? Bueno, después de aquí, tejo todos los puntos como se presenten. Por el lado revés de igual manera como se presenten. Y ahora sí, vuelvo con ustedes porque me toca hacer la trenza. Bien, miren, aquí ya nos toca hacer la trenza. Les dije que pusieran un marcador aquí. Entonces, ya después de que ustedes pongan el marcador, tienen que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hileras. Cuando tengan 10 hileras acompletadas, es señal de que tengo que hacer la trenza nuevamente. Entonces, ahorita subimos el marcador. Para después del marcador, nuevamente contar hacia arriba 10 hileras. Y saber que allí yo tengo que hacer la trenza. ¿De acuerdo? De esa manera no se pierden y entonces tienen dos trenzas igualitas. Ya saben, los 4 primeros puntos los dejo en espera por detrás de la labor. Y los siguientes 4 puntos se tejen en punto del derecho. Ahí está. Los puntos que tengo en espera por detrás los remonto a la aguja izquierda y los voy a tejer también al derecho. Listo. Ok. Nuevamente cambio de posición el marcador. No se les olvide porque si no, después vamos a estar batallando. Ahí está. Y después de este marcador, tejo 10 hileras. ¿Cómo se presenten? Y cuando tenga 10 hileras, ahora sí hago la trenza, ¿sale? Y bueno, pues para el rombo, les hago la serie de repetición. Para cerrar el rombo. Y recuerden que el rombo, pues es la argolla. Ahora, dos puntos que ya tenía, uno que haya sacado, pues en este caso ya son 3. Ahora, estos dos primeros puntos que tengo aquí del derecho, los dejo en espera y saco uno. Y ahora después de la argolla tendrán 4 revés. Regreso estos dos puntos a la posición original de la aguja izquierda y los tejo al derecho. Ahora, tejo 2, 4, 6, 8 derechos y este es el que saco. No son derechos, son revés. Son revés. Bueno, este punto al revés lo dejo en espera por detrás de la labor ahora. Y estos dos puntos al derecho los tejo. El punto al revés que he dejado en espera, lo remonto en la aguja izquierda y lo tejo. Ya después de tejerlo, concluyo con 3 revés. Paso la argolla y nuevamente hago 5 revés. 2, 3, 4 y 5 revés. Aquí hago la trenza. Entonces ya saben, la trenza son los primeros 4 puntos, se quedan en espera por detrás de la labor. Y los siguientes 4 puntos se tejen al derecho. Listo. Los que he dejado en espera por detrás de la labor, los vuelvo a remontar para poder tejerlos. Y los tejo al derecho. Listo. Y bueno, pues así voy a continuar, ¿de acuerdo? Ya vuelvo con ustedes cuando yo vuelva a tener 4 puntos juntos al derecho. En ese momento habré cerrado el rombo. Y recuerden, después del marcador se cuentan 10 vueltas hacia arriba para hacer la trenza nuevamente. Si llegase a atravesarse la trenza antes de que yo cierre el rombo, vuelvo con ustedes. Y si no, pues ya sabrán cómo hacerle. Bien, miren, he vuelto con ustedes. Y si ustedes han seguido mi secuencia, ya tengo aquí los 4 puntos que tenía al inicio cuando yo empecé el rombo, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces aquí me toca hacer la trenza. Recuerden, después del marcador te voy a contar 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hileras. Bueno, pues ya que tengo esas 10 hileras, ahora sí, ya saben, los primeros 4 puntos se quedan en espera por detrás de la labor. Entonces hago punto de borde, 12 revés y dejo en espera 4 puntos. Aquí están, 4 puntos están en espera, entonces tejo los siguientes 4 al derecho. Ahora, estos 4 que he dejado en espera los vuelvo a remontar. Y los tejo también al derecho. Listo y ya está la trenza. Subo el marcador. Ahora voy a tejer los puntos que tengo al revés hasta la argolla y aquí miren estos puntos que tengo en la argolla que deben de ser 8 antes de las columnas del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 los tejo al revés. Antes de empezar a meter nuevamente los puntos, tengo que cruzar estos 2 puntos, de acuerdo, estos 4 puntos. Entonces los 2 primeros los dejo en espera por delante de la labor. Y tejo los 2 puntos al derecho. Estos 2 puntos que dejé en espera por delante de la labor, los vuelvo a remontar y los tejo al derecho también. Y de esta manera queda concluido mi rombo. Bueno, voy a tejer todos los puntos al revés que tengo y vuelvo para hacer la trenza. Nuevamente, ahora ya estoy en la trenza, 4 puntos en espera por detrás de la labor. Los siguientes 4 puntos se tejen al derecho. Y los 4 puntos que tengo en espera por detrás de la labor se remontan a la aguja izquierda y se tejen al punto al derecho. Ya que los haya tejido al derecho, pues los vuelvo a tejer todos los puntos al revés y empiezo a tejer nuevamente los puntos como se presenten. Y bueno, miren amigos, así es como se va a ir viendo. Entonces, como notan, ustedes ya saben cómo hacer el rombo. Primero se meten los puntos, se llega al centro y posteriormente se vuelven a sacar para cerrar el rombo. Se abre y se cierra, ¿listo? Y las trenzas se hacen cada 10 puntos. Ahora bien, yo aquí en esta parte, ya se los dejo opcional, yo voy a hacer otro rombo, pero voy a rellenarlo con punto de arroz doble. ¿De acuerdo? Así que si quieren hacer el punto arroz doble, acompáñenme todavía en el video. Y si no, pues ustedes pueden continuar haciendo este rombo de punto revés, sin más. Pero pues yo como que se me antojó ponerle arroz doble, pues bueno, vamos a hacerlo. Voy a tejer todos los puntos hasta llegar a la argolla como se presenten. Después de la argolla voy a tejer 7 puntos al revés. Y el procedimiento del rombo sigue siendo el mismo, pero aquí voy a cambiar de punto. El primer punto lo dejo en espera por detrás de la labor y tejo los siguientes dos puntos al derecho. Ahí está. Ahora este punto que tengo acá, que lo dejé en espera, lo voy a tejer del revés. ¿De acuerdo? Bueno, ahora estos dos puntos los tejo los pasos sin tejer en espera por el delantero del tejido. Y este punto no lo tejo del revés, sino que lo tejo del derecho. Estos dos puntos que deje en espera, los vuelvo a tejer al derecho. Y tejo los 6 puntos que me quedan al revés antes de la argolla. No, son 7, digo. 2, 4, 6, son 7, 7 puntos al revés. Y después de aquí, tejo todos los puntos como se presenten. Vuelvo con ustedes. Hasta acá, nuevamente. En este caso, como estamos trabajando arroz doble para el relleno del rombo, las vueltas del revés también se trabajan como se presenten. No hay ninguna complicación allí. Bueno, ya he llegado aquí con todos los puntos como se presenten. Y tengo la argolla, ¿de acuerdo? Ahora tejo 6 revés. 6 puntos al revés. Ahora, acá yo tengo un punto al revés, un punto al derecho en el centro del rombo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a entrar tejiendo nuevamente de esta manera. El primer punto, bueno, este punto lo dejo en espera por detrás de la labor. Ahora, tejo la columna del rombo, que son dos derechos. Y este punto que voy a meter, nuevamente lo meto y lo tejo del revés. Y, nuevamente paso estos dos primeros puntos que tengo acá, los dejo en espera. Y, este punto que vuelva a meter yo, lo tejo al derecho. De esta manera, se van a ir intercalando. Y, así es como se hace el arroz doble en los rombos, ¿de acuerdo? Aquí, anteriormente tenía revés, aquí derecho. Ahora tengo derecho y ahora tengo revés. Y metí como anterior, un revés, un derecho, un revés, un derecho. ¿De acuerdo? Estos dos puntos que tengo aquí que he remontado, se tejen al derecho. Y, posterior a esto, tejo los puntos que serían seis, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Al revés, paso la argolla y tejo todos los puntos como se presenten. El lado revés de la labor, también los puntos se tejen como se presenten. Bien, he trabajado los puntos como se presenten hasta la argolla. Y, nuevamente, ahora tejo uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos al revés. Y, este es el que voy a meter, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben, lo dejo en espera. Y, tejo los siguientes dos puntos al derecho. El que deje en espera por detrás de la labor, lo tejo, en este caso, del derecho. ¿Listo? Y, perdón, del revés. Lo tejo del revés, como he venido metiendo. Lo tejo del revés. Y voy intercalando. Entonces, metí del revés y voy intercalando. Revés, el que acabo de meter, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y, entonces, estos dos puntos los dejo en espera por delante de la labor. Y, el que meta, lo voy a tejer del derecho. ¿De acuerdo? Y, así es como vamos a ir haciendo nuestro rombo con relleno de punto arroz. De este lado, meto con un punto al revés. Y, voy intercalando. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Y, este, de este lado, meto el punto y lo tejo al derecho. ¿De acuerdo? Y, estos dos puntos que tengo acá, los tejo también al derecho para hacer la columna. De esta manera, se intercala así el punto arroz doble. Y, así se hace. Entonces, voy a hacer yo todo el rombo. Y, vuelvo a la mitad para enseñarles cómo se cierra. Ahora, miren, para cerrar el rombo, yo aquí ya tengo la mitad. Ya estoy exactamente a la mitad de mi rombo. Entonces, ahora lo voy a cerrar. ¿De acuerdo? Hago mi paso, mi argolla. Mis dos puntos al revés. Para eso, he tejido estos puntos como se presenten. Mis dos revés. Ahora, estos dos puntos que tengo aquí al derecho. Nuevamente, los dejo en espera por delante de la labor. Y, voy a empezar a sacar de uno en uno. El punto que yo saque, lo voy a tejer al revés. Para que vuelva a tomar la forma de este lado. ¿De acuerdo? Monto estos dos que he sacado. Los tejo al derecho. Para que se vaya cerrando. Y, empiezo a tejer un punto al revés. Aquí que tengo revés, lo tejo al derecho. Aquí que tengo derecho, lo tejo al revés. De esta manera, se van a ir intercalando. ¿De acuerdo? Entonces, me voy tejiendo un punto al revés. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Y, así me voy. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Un derecho. Y, cuando me sobra este último. Acá tengo tres puntos. Entonces, este lo dejo en espera. Por detrás de la labor. Tejo los dos siguientes puntos al derecho. Y, este que acabo de sacar. Lo voy a dejar. Lo voy a tejer al revés. ¿De acuerdo? Es muy fácil distinguir qué punto toca. Conforme yo voy sacando. Porque, pues, es arroz doble. Y, el mismo motivo nos va indicando. Después de aquí, tejo estos dos puntos al revés. Y todos los puntos como se presenten. Vuelvo en una hilera más. Para que yo les enseñe cómo sacar el punto. Y concluir. Muy bien. Aquí, nuevamente, ya estoy en la argolla. Y, tejo tres puntos al revés. Ahora bien. Aquí, recuerden que son los dos primeros puntos. Se quedan en espera por delante de la labor. Y, saco un punto que se va a tejer al revés. Regreso estos dos puntos que he dejado en espera. Y, los tejo al derecho. Porque son los que forman la columna. Y, ahora, nuevamente, vuelvo a tejer. A partir del revés. Un revés. Un derecho. Un revés. Un derecho. Un punto al revés. Un punto al derecho. Un punto al revés. Un punto al derecho. Y, este último punto, lo dejo en espera por detrás de la labor. Y, tejo los dos siguientes puntos al derecho. Uno y dos. El punto que dejé en espera por detrás de la labor, lo remonto y lo tejo al derecho. Al revés, perdón. Recuerden, amigos. Y, concluyo con tres puntos al revés. Mi argolla. Y, los puntos como se presenten. Recuerden que, cada diez vueltas, se va haciendo la trenza. ¿De acuerdo? En esta ocasión, me enfoqué con el rombo. Pero, ustedes cuentan a partir del marcador, diez puntos. Y, también, recuerden que estoy en Instagram, como Leonardo Castillo-Nits. Y, en los grupos de Facebook, como Tejiendo con Leonardo. Y, en la página, también. Y, los Tejemundos. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden seguirme allí en todas las redes sociales. Y, pues, bueno. Suscribirse al canal. Bueno, amigos. Recuerden, también, que nosotros tenemos que tejer la misma altura que en la espalda. Y, hacemos nuestra sisa. Sale para que eso no se les olvide. Bien, miren. Yo, aquí, ya he terminado mi rombo. Aquí, recuerden que tengo ya los cuatro puntos juntos. En esta hilera, no meto todavía puntos. O, no abro un nuevo rombo de... En este caso, ya voy a abrir un rombo de punto liso. En este caso, del revés. Más bien, en esta vuelta, en vez de meter puntos, tengo que hacer el cruce. ¿Vale? Para que se vea bonito. Entonces, dejo dos puntos en espera por delante de la labor. Tejo los siguientes dos puntos al derecho. Y, los dos puntos que he dejado en espera, los remonto para poder tejerlos. Y, de esta manera, queda el cruce del rombo. ¿Listo? Y, bueno. Pues, los puntos como se presenten, los sigo tejiendo. Y, pues, bueno. Miren, así se va hirviendo ya mi chaleco. Como notan, está quedando bien bonito. A mí me está encantando. Y estoy seguro que a ustedes también. Y hasta aquí, entonces, he trabajado yo. Voy a trabajar hasta tener la misma cantidad de vueltas o centímetros de la espalda para iniciar con la sisa. Hago la sisa y después de haber hecho la sisa, o más bien contando desde la sisa, voy a subir 14 centímetros, en este caso, para el delantero. ¿De acuerdo? Para la espalda nos detuvimos a los 16 centímetros y aquí me detengo a los 14 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Pues, lo mismo que he venido haciendo mis trenzas y mi rombo hasta donde yo alcance los 14 centímetros, contando desde donde empieza a ser la primera disminución de 3 puntos para la sisa. ¿De acuerdo? Bueno, amigos y amigas, nos vemos en el video número 2. Se los dejo aquí en la cajita de descripción cuando lo tenga listo para que ustedes lo chequen. Nos vemos en el video número 2, entonces. Chau, chau.